¡Suscríbete al canal! Porque él acá no tiene a nadie, él está solo, pero lo más triste de todo, lo más lamentable y el por qué él está aquí denunciando públicamente su historia es porque su aún esposa ha pedido que lo deporten del país. Ya que él por todos los problemas que está padeciendo no tiene pues los papeles en regla, pero puede más la rabia que ella siente hacia él que el amor por sus tres hijos. Pues ella sabe que si a su aún esposo, porque aún es su esposo, lo expulsan del país, sus hijos dejarán de ver a su padre, van a crecer sin su padre. Porque como ustedes comprenderán, él no tiene dinero para estar yendo y viniendo aquí al Perú. Ustedes tienen que ver esta historia porque hoy ambos, ambos aún esposos van a estar aquí en el set. Me refiero a Miguel y a su aún esposa, Sofía. Pero vamos a tratar nosotros de conciliar, vamos a hacer lo posible por conciliar y ustedes no pueden perderse el inicio y el final de esta historia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. ¡Deja de reírte! No, 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 no. Estoy hablando bonito. No, no. Habla bonito, no estoy faltando respeto nada por ti. Estoy hablando bonito, no me falta respeto. Deja de hablar. Deja, ya. Cuando yo estoy hablando, deja de hablar, pues tú te llamas. Pues ya. ¡Lágrate! ¡Cuárgate! 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 ¡Lájate! ¡Qué drama! ¡Tira de piedra! ¡Me tira, me 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 tira! ¡Mátame, me tira! ¿Quién es lo que busca vos? ¡Mátame, me tira, me tira! ¡Mátame, me tira, me tira, me tira, me tira! ¡Mátame, perro! ¡Ya, no, estúpido! Si a mí me da la gana de que... ...deja de... ¡Mátame, perro! ¡Mátame! ¡Mátame! ¿Tú le pegaste en algún momento? No. ¿Ella? Eso sí. Pegarme, no sé si decir pegarme porque como soy hembre no siento el golpe. Pero... ¿Pero qué te ha hecho? De empujarme, de rebolearme una taza, o de darme manotazo, tirarme piedra, sí. Era normal. Otro día me agarró, me tiró como una piedra de sancas, me tiró media en la espalda, pero normal, pues no lo siento. Una cosa, Miguel, ¿qué es lo que quieres? Yo lo que quiero es quedarme en el país... ¿De legal? Legal, poder tener un trabajo normal, como toda persona, y no me interesa ver a mis hijos de acá a cinco cuadras. De distancia. A mí me interesa ver a los 3. Yo debo reconocer que si hay algo que a mí me gusta, de Miguel Marchetti, de este ciudadano argentino, es que no ha venido aquí al programa a hacerse la víctima. Él lo único que busca es demostrar que no es un mal padre, que ama a sus hijos, que le pasa la pensión a sus hijos, y demostrar también que la mamá de sus hijos ha mentido, que le han mentido a las autoridades de nuestro país, al denunciarlo por violencia familiar, diciendo mentiras. Algo que hace todo el tiempo. Claro, evidentemente ya no sabía que estas imágenes estaban siendo registradas por nosotros. Volvemos con eso. Voy a ser... No querés, no querés, no querés, no querés... No querés hacerte otra, voy a acumularte de muchas p... Ya lo voy a hacer, carajo. Pero ¿por qué motivo? Porque sí. ¿Tiene que haber un motivo? Plata. Plata, plata te doy. No, hasta ahorita... No, hasta ahorita. No, hasta ahorita... No, hasta... No, infeliz. Gracias.